Doc, algo me pasa últimamente. Dígame, profe. No me siento bien. Parece que me falta algo. Hay que aumentar las defensas, profe. ¿Más aún? He puesto tres. Aún bajan dos. ¿Qué puedes hacer más? No de esas defensas, profe. Si por ahí va su estrés, tómese vitamina C. Y le recomiendo a este joven también. ¡Oh, al centro! ¡La B, en la C, en el centro! ¡No se vayas! Hola, soy Mateo Carabajal. Sé diferente, sé independiente.